Ya Luzda venía bajando los rendimientos en Estados Unidos, los volvió a bajar, con lo cual se sigue ajustando el stock en Estados Unidos, pero bueno, claramente bajó la producción en Rusia, que es el principal exportador mundial. Entonces empiezan los fantasmas de lo que pasó a principios de este año, que es, ya lo estamos viendo con el girasol, el aumento de los derechos de exportación, qué pasa si Rusia cierra momentáneamente o pone cupos a las exportaciones de trigo. Y bueno, todo eso lo que hace es que el trigo, digamos, achicándose la producción en Estados Unidos, en Canadá, en Rusia, y de nuevo, con un mercado climático por delante sudamericano, para ver qué pasa, sobre todo en la Argentina, que es el principal productor y exportador de la región, yo diría que claramente es el que tuvo la mejor performance de precios. El trigo arrancó con una suba muy fuerte después del reporte de Luzda y la mantuvo, digamos, durante toda la jornada. Con lo cual, digamos, un producto que fue el que tuvo la peor performance desde mediados del año pasado a esta parte, que, bueno, ahora es como que se transforma un poco en la vedette, en la princesita, en la línea bonita del mercado, y claramente eso también puede empujar, de alguna manera, sobre todo a los precios del maíz y de los granos forrajeros, porque el trigo, en definitiva, también es un granos forrajero. ¿Cómo impacta todo este análisis que has realizado recién en el mercado local argentino? Bueno, el mercado local, por supuesto, que ha traccionado también, como tracción al mercado en Argentina, digamos, en algunos casos con menor impronta, con menor impacto, pero claramente todos los productos subieron. Y, bueno, estamos viendo, por ejemplo, valores de 230, 235 dólares para el trigo diciembre, que es un precio que realmente es muy bueno. Yo creo que también porque empieza a preocupar lo que está pasando con la sequía en Argentina, los cultivos hoy están en estado de pasto, los trigos se están macollando, lo mismo que las cebadas, entonces tienen poco requerimiento hídrico, tenemos temperaturas comparativamente bajas por la propia estación del año, pero en la medida que vayamos avanzando en el calendario, vamos a empezar a ver que los cultivos van a ir creciendo, van a requerir más humedad, las temperaturas van a ir subiendo, entonces vamos a tener esa mayor evapotranspiración que si no viene con aporte de humedad, claramente hay que empezar a achicar la producción. En un contexto internacional de menor producción y también de ajuste en los stocks, me parece que el trigo fue el que más reaccionó. Pero también tenemos que estar viendo valores de 200, arriba de 210 dólares sobre el maíz en Bahía Blanca, por ejemplo, que son precios que para el maíz nuevo claramente son muy buenos. Y me parece a mí que, por supuesto que la soja también reaccionó y volvemos a tener valores como los que tuvimos hace un par de meses atrás, ¿no? ¿Te acordás cuando llegó a valer 600 dólares la soja en Chicago? Bueno, estamos más o menos en precios similares a esos, poquito más, poquito menos. Y donde yo digo, de nuevo, ¿no? En el contexto que tenemos, en un año electoral en la Argentina, en una situación muy compleja de país, en términos sociales, en términos sanitarios, en términos económicos, y en un mundo que, con esta variable delta, está como que no sabe si está para entrar en un proceso diferente o volvemos de nuevo a una situación como la que teníamos, hay mucha incertidumbre. Me parece que el sector agropecuario, como el nuestro, es un sector en donde realmente, por supuesto, después tendremos que ver qué pasa con los rendimientos, ¿no? Pero si la producción, más allá del año niña, la producción es razonablemente buena, creo que estos son valores que uno tiene que ir tomando, ¿no?